Mi búsqueda diaria Un devocional de Aiden Wilson Tosser que te ayudará a meditar en tu búsqueda de Dios. En Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación, puedes escuchar cada día este nuevo espacio. Mi búsqueda diaria Para pasar tiempo en la presencia de Jesús, meditando en su Palabra. Buscad a Jehová mientras puedas ser hallado, llamadle en tanto que estás cercano. 21 de Julio Y oyeron la voz de Jehová Dios que paseaba en el huerto, al aire del día, y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios, entre los árboles del huerto. Génesis capítulo 3 versículo 8 El mundo busca a Dios como si pudiera encontrarlo por casualidad, pero no lo encuentra porque Dios y el ser humano son dispares en sus naturalezas morales. Es por eso que a tanta gente le parece que Él está tan lejos. Cuando Adán pecó, corrió a esconderse de la presencia de Dios. Dios lo llamó. Adán, ¿dónde estás? Dios sabía dónde estaba Adán. Adán era el que no sabía dónde estaba Dios. Adán estaba perdido porque estaba alineado de Dios. Había tenido comunión con Dios, pero cuando entró el pecado, destruyó en Adán lo que estaba en correspondencia con el corazón de Dios. Es esto lo que define al mundo perdido. Hay un remanente en los corazones de la gente que anhela a Dios, pero sin el camino que pueda conectarles con Él. Y como el ser humano no puede conectarse con Dios en realidad, el diablo mete muchas cosas para distraer a la gente de ese anhelo que tiene en sus corazones sin respuesta. El ruido, el buchinche, el ritual, el piloto automático, reemplazan al Dios que están buscando. Señor, cerré la puerta. Di ahora la palabra que no podía oír en medio del bullicio. Ahora mi corazón callado susurra tu voluntad, aunque me aleje, ahora que todo está quieto. William Runian Oremos Espíritu Santo, el mundo apartado de Jesucristo está perdido. Ha perdido esa conexión vital con Aquel que nos creó a su propia imagen. Todo lo que nos ofrece el mundo se interpone y no les permite encontrar a Jesús. Te pido que obres hoy en los corazones para que puedan volver a donde pertenecen. Amén. 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 Gracias por ver el video